¡Malene dice que me sé tu nombre! ¡Ten su nombre! ¡No sé! ¡Ten cabelo, el ojo, la base, las manos! ¡Nen le facían a él el centro! ¡No ten cabelo a noche fichada! ¡No ten pranzas de crianza! ¡Cumpridas, muy cumplidas! ¡Rocce a tu cintura! ¡Dúas! ¡No tres! ¡Profundeza de firmamento del óleo! ¡Que te quisieras saber! ¡Procurando a vos, él, a pista fugía! ¡Mas a mí olhaba el ojo! ¡Malene vosotros! ¡Dodificada al sol! ¡Vin canto de ver tu atén! ¡Abra la convivía tremenda para tu atón! ¡Tal vez! ¡De cinco dentes porquídea! ¡Nos ten brazos! ¡En trabajo un porquí! ¡Ajá, no camino, más para allá! ¡A cinco marias, él, a brincaba! ¡Aquí! ¡Ecrítese de solos, teus grandes olhos! ¡Nos ten brazos! ¡Ecrítese de solos, teus grandes olhos! ¡Uno cuerco, a terra, a tuas mãos! ¡Otro a tuas tranchas, a tuas dentro! ¿Por dónde me dices este grano? Por sobrenome, no sé. El satecillo del poncho, tuas sallas, no me vacían a él el ser. Sobre a tu cabelera preciosa, al satecillo, ¿o ves? El satecillo, graciosamente colocado así, a que sentaba a ti de belleza. Ponchillo sobre tus hongos, sobre los peitos múrgicos, así va a ver. Cariña colorida a tuas costas, colorida de todo, eso es. Pero minas finas, abajo de mi picolón, saíña, ¿y por qué? Saíña, que amultiplicaba, que amultiplicaba, ¿por qué? ¿Tal vez me dices que no sé tu nombre? Yo sobre mí me no sé. O lago y a cordillera y un porén, que nadie pasían a él, o sol. O que picaba un corte, un micro azul, ¿no a él, hacia aquí se extendía, a ti, a victoria, hacia aquí. Seus andinos, los andes peintos, santos, que tu ves, en uresza gochosa, a uresza legondo, sea tu consejo que tu ves. De un ser tuas bestias de antártir, apirraban tuas soluciones, o que los pinos de los aigarados era, fue lo que teo y maré. Si te afastaste por el camino, te crees por el ser, a mí algo aproximaste, sabes que no creo, yo tampoco estoy. Tu corazón en mí te elevaste, me picaste, y a también, tu alma también y herma a mí, mi corazón en mortal es silencio. La tristeza, la resolación, hacia el partido y el padre, y eso sí, y eso sí, sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! of the video